Hola a todos, cordial saludo, bienvenidos una vez más a este canal, Mayron Acevedo, también el canal de Sandro Rueda. Hoy estaremos y continuamos con este estudio que estamos hablando acerca del milenio. Hoy llegamos a un punto muy importante y que quizás usted ha escuchado hablar mucho de él. El juicio ante el gran trono blanco. Importante que esté muy atento a lo que se va a hablar en este video. Con nosotros desde Ecuador, Guayaquil, Sandro Rueda, pastor, escatólogo, evangelista, para hablar este tema tan importante, Sandro, que se conoce mucho, pero que también ha generado de pronto controversia, quizás por las diferentes interpretaciones y muchas de ellas erradas. Así es, así es. Saludos a todos ustedes y listo. Vamos con todo a darle la palabra de Dios que tanto, tanto, tanto la gente tiene hambre, tiene necesidad, la gente quiere alimentarse y vamos a transmitir esta palabra de bendición. Claro que sí. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Sandro, se genera mucha confusión muchas veces en el juicio ante el gran trono blanco. Porque dice que estaban los grandes, pequeños, muertos, que estaban ante el gran trono blanco. Y muchos creen que es el juicio donde va a estar todo el mundo. Van a estar los tres pueblos judíos, va a estar la iglesia y va a estar también los gentiles. ¿Este juicio para quién es, en definitiva? Bueno, para entender el punto, hay que clasificar los juicios que vendrán. No estoy hablando de sellos, ni de trompetas, ni de copas, sino los juicios de la eternidad. Y son siete juicios, y te los voy a enumerar. Primero, es el juicio de la iglesia, que tiene que ver con recompensa. Segundo, es el juicio de Israel, que tiene que ver con la restauración. Jeremías 37. Tercero, el juicio de las naciones vivas, las que entrarán al milenio. Mateo 25, 41. 25, 31, perdón. Son las que gobernarán el milenio, los que entran, los de la mano derecha, que le dice, venid bendito mi padre, heredar el reino. Cuatro, son los juicios de los pecadores, los que estamos hablando en este momento, los que salen del infierno, que fueron lanzados al infierno, Mateo 16, 26 y Mateo 10, 28. Ellos salen para presentarse ante el juicio del trono blanco y ser lanzados al lago de fuego. Este es el grupo de los pecadores que habían muerto. Entonces, ahí van cuatro. Cinco, el juicio de los ángeles, Judas 6, 2 Pedro 2, 4. Son los ángeles caídos, los que salen del abismo, según Lucas 8, 31, y ellos serán condenados por Dios. Seis, el juicio del falso profeta y el anticristo, Apocalipsis 19, 20. Ellos serán juzgados en la segunda venida de Cristo. Y siete, el juicio de Satanás, Apocalipsis 20, 8 y 9, que será después del milenio. Entonces, como hay siete juicios, cada juicio tiene sus propios tiempos y elementos y sujetos. En el caso de la iglesia, nada tiene que ver con la condenación. En el caso del juicio blanco, nada tiene que ver con la salvación. Entonces, cuando nosotros podamos discernir los juicios de la Biblia, cuándo sucederán, quienes participarán estructuralmente y doctrinalmente, entonces tendríamos más revelación de lo que Dios tiene en su corazón con respecto al programa del hombre. ¿Cómo serán esta clase de juicios, Andrew? Bueno, los juicios sucederán porque Dios es un Dios justo. Dice la Biblia que Dios es juez justo, Salmo 7, 11. Sí. Y ese es un atributo de Dios. Los atributos de Dios es que si es Dios, pedirá cuenta. Claro. Y es algo que a la gente no le gusta el tema, ¿no? No le gusta, aún más quiere un Dios a su manera de pensar. Claro. Y de verdad que dice, yo adoro a Dios a mi manera, yo creo a mi manera. Y no es a la manera de uno, sino a la manera de Dios. Por eso dice Proverio 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. No es a la manera del hombre. Queda claro eso ahí. Claro que sí. Los juicios sucederán porque él es un Dios que pedirá cuenta. Dice, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Todos, buenos, malos, pecadores, chéveres, buena gente, pilántropos, predicadores, todo mundo. O sea, no hay nadie desde Adán, desde que Adán fue creado hasta el último en morir en el milenio. Al final del milenio tendrá que rendir cuenta a Dios y cada uno en su respectivo juicio. Por ejemplo, a ver, dime, tienes alguna pregunta. No, te voy a preguntar, ¿cómo te imaginas que será este juicio? ¿Será un juicio oral ante multitudes o será un juicio en privado persona por persona? ¿Cuál? ¿El de los pecadores muertos? Sí, el gran trono blanco. Ya, ese juicio, primero que nada, la Biblia no dice dónde sucederá. No dice en qué lugar sucederá. Segundo, los sujetos. Los sujetos son los que salen del infierno. Bueno, no olvides que según Hebreos 9.27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Ya no habrá más salvación y oportunidad como algunos creen. Es decir, es decir, Sandro, que el que muere sin Cristo ya no hay más oportunidad para él. No hay, no hay ningún purgatorio como algunos creen que están purgándose para salvarse. No, y la doctrina del purgatorio es una doctrina, yo sé que aquí de pronto sigue en el canal mucha gente que cree esta doctrina, pero no tiene ningún fundamento bíblico. No hay ninguna parte de la Biblia, Sandro, que hable acerca del purgatorio. Exacto, no hay, aunque te sacan un versículo que dice que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé y que el Señor descendió a los infiernos. Eso es un credo, el credo ni sea, pero realmente no hay un argumento doctrinal. Pueden sacar un versículo bíblico descontextualizado, sí, lo pueden sacar. Que lo han hecho. Por eso hay sectas, por eso hay sectas. Pero si sacamos doctrinalmente el tema no tiene sustento, el purgatorio no tiene sustento, no hay doctrina, no hay. Una doctrina tiene que tener por lo menos unos 200 versículos para tener sustento y no un versículo por ahí que yo le saco, lo escarbo y le saco hasta medio versículo y lo cito. Así no son las cosas. Por eso hay mucha gente que se pierde aún leyendo la Biblia, porque dice la Biblia en 2 Pedro 3.16, algunas son difíciles de interpretar, las cuales los inductos las tuercen para su propia perdición. Sandro, dice la palabra también que en los tiempos finales habrá tanta hambre de la palabra que se amontonará la gente en las esquinas a escuchar doctrinas falsas de muchos hombres, que dice hombres con apariencia de piedad, que engañarán a muchos. Eso está en la Biblia. Sí, 1 Timoteo 4.1 está. Dice algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas. Mira lo que dice, doctrinas de demonios. Claro. Demonios. O sea, está hablando de que usarán la propia Biblia para hablar de doctrinas de demonios. Claro. Por eso, según los Corintios 11.13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, fraudulentos, o sea, causan fraude, que se disfrazan de ángeles de luz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, que el diablo es más peligroso cuando tiene la Biblia, el diablo es más peligroso cuando predica, el diablo es más peligroso cuando habla de grandes normas de justicia y de piedad, el diablo es más peligroso cuando pone un culto, un templo, cuando habla a nombre de Dios, a nombre de una fe, a nombre de algo espiritual, cuando hace milagros, cuando hace hazañas, cuando ocurren tantas cosas. Entonces, ahí el diablo es más peligroso. Claro. De hecho, Sandro, en la Biblia habla que en el tiempo de la gran tribulación y todo esto va a haber milagros y Satanás va a salir, mejor dicho, a engañar a toda la humanidad con milagros, con señales, con prodigios. De hecho, también las grandes religiones que hoy conocemos, muchas de esas religiones y sectas que no están centradas en la palabra salieron de gente que un día aceptó al Señor en su corazón, gente cristiana, Sandro, que malentendió la palabra y se abrió y armó su propia iglesia, su propia doctrina. Así es. Y la Biblia dice que engañarán a muchos si fuese posible a uno de los escogidos. Sí. Ahora, ¿cuál es una de las? No, no me estoy yendo del tema, ¿no? Porque estoy hablando de justamente el juicio del trono blanco. Sí. El Señor dio una señal que anunciaría su próximo retorno. ¿Sabes cuál es? Dice, número uno dice, mirad que nadie os engañe. Sí. Esa fue la primera, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Son religiones, ¿ah? No dice a pocos, dice a muchos. Muchos. Sí. Entonces, hay gente que cree que en el juicio del trono blanco, volviendo al tema, va a haber salvación. Pero, ¿cómo puede haber salvación si están en el infierno? Salen del infierno, murieron en desobediencia, no aceptaron al Señor. Aún más, mira, la gente se va al infierno no porque son pecadores. No se van al infierno porque fueron ateos, brujos, idólatras, paganos, homosexuales. No, no, no se fueron al infierno por idólatras. ¿Sabes por qué se fueron al infierno? Porque rechazaron a Jesucristo. Juan 3.18. Quiero que leas tú mismo Juan 3.18, por favor. Claro que sí. Por eso, Sandro, también es muy importante ver, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿no? Que un ladrón que estaba siendo crucificado con Jesús, o sea, está en este momento en el paraíso, porque así el Señor lo dijo, ¿no? Se arrepintió a último instante y se fue con el Señor. Estos están en el infierno, obviamente, porque nunca se arrepintieron. Juan, ¿Juan qué? Juan 3.18. Claro. Dice, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya. Entonces, ¿por qué se condena a la gente? ¿Por malo? No. Por pecador? No. ¿Por qué? Porque no creyó en Jesucristo. Claro. Así es. Totalmente. Entonces, se van, o sea, ya están condenados, se van al infierno. Ojo, que Dios no manda a ninguno al infierno, es la gente que se va con sus propios pies, que Dios es amor, él no mandaría a nadie al infierno. ¿Tú crees que Dios va a crear un infierno para la gente? Jamás lo haría. Dice Mateo 25.41, el infierno solo fue creado para el diablo y sus ángeles, para nadie más. No fue creado para el hombre. Pero allá van, según la Biblia, los que son condenados. ¿Por qué son condenados? Porque dicen no a Jesucristo. Y digo, ¿por qué dicen no? ¿Por qué no quieren creer? Yo sé que hay gente que es sensible a esto, ¿no? Y dicen, no, que hay muchos falsos. Pero también hay gente buena. Claro. Porque hay un falso por ahí, una iglesia falsa, ahora todo el mundo es falso. No, no se trata de eso. No, no es así. Dios no es falso. O sea, si no vas a ninguna iglesia, por lo menos busca al Señor en tu casa. Ahí, enciérrate con Él, ámalo, sírvele, adórale, escucha su palabra, pero no puede desquitarte con Dios. Dios no. Claro. Si alguien te falló, Dios no. Si alguien te hizo daño, Dios no. No vivas del daño que te hicieron. Vive del bien que Dios te hace. Claro, Sandro. Y hablando del tema del juicio ante el gran trono blanco, ¿son solamente muertos o es también gente que estuvo durante los mil años? No, solo fallecidos. Solo fallecidos. Mira, los únicos que estarán en cuerpo físico, vivos, en un juicio, es el juicio de las naciones vivas. Eso dice Mateo 25, 31. Solo ese juicio es para naciones vivas. Perdón, ese juicio es con cuerpo físico sin muerte. Y el juicio de Israel, que es lógicamente para restauración, también es físico. O sea, los gentiles y los israelíes son en cuerpo físico. Pero la iglesia, pero la iglesia en cambio sí es en cuerpo glorificado. Y estos muertos de Apocalipsis 20, 11 a 15, es en cuerpo personas que ya han fallecido, que salen deificados por el mal. No podemos ser glorificados porque la glorificación tiene que ver con gloria y con el cielo. Salen del infierno, toman su cuerpo y en una sustancia deificado de la maldad, de la eternidad, serán lanzados lagos de fuego. Claro que sí. Sandro, vimos el milenio como a grosso modo, entendiendo poco a poco, pero hay mucho tema para hablar acerca del milenio. Así que vamos a tratar más a profundidad el tema del milenio. Así que te invito para que te conectes mañana para hablar ya en profundidad, en detalle, Sandro, lo que son estos mil años aquí en la tierra que, repetimos, no es para la iglesia, mil años en la tierra de donde estará Israel, estarán los gentiles. Pero también hablaremos, Sandro, de mientras esos mil años están aquí en la tierra, ¿qué estará pasando en esos mil años en el cielo, no? En la iglesia. Es una belleza. Así que estaremos hablando de todo eso. Los invito a que se suscriban a este canal, Mayron Acevedo, al canal de Sandro Rueda. En YouTube, Sandro Rueda, de martes a viernes, transmisiones en vivo, siete y treinta de la noche, hablando todos estos temas de escatología. Estamos también en Telegram como Mayron Acevedo Grupo. Retornando a las escrituras también está otro grupo de Sandro Rueda. Así que ahí estamos más unidos, estamos orando los unos por los otros, consejería. Así que usted también puede unirse en Telegram a estos grupos. Por aquí les dejo los nombres, el link para que se puedan llegar. Los invitamos entonces para mañana a un nuevo video. Sandro, gracias siempre por estar con nosotros como siempre. Gracias a todos ustedes. Mi última recomendación, por favor, repitan el video, véanlo, porque como dije, tantos textos de memoria. Sería bueno que ustedes con calma lo lean, lo subrayen, lo memoricen, ¿no? Porque aquí no se puede profundizar demasiado por el tiempo. Pero véanlo dos, tres veces para que le saquen su propia conclusión. ¿Listo? Bendiciones. Claro que sí. Bendiciones. 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 Bendiciones.